...incansables que andan por todos lados. Gracias, Sarita, porque hacen la gestión para que este tipo de donaciones, entre otras que ya nos platicaremos, queremos, Maestra Mayra, queremos que sea este el principio del vínculo, Sarita, para poder continuar, porque nos queda clarísimo que las necesidades son muchas y que cada día que crecen estos chiquitos, pues va creciendo la necesidad y se van surgiendo algunas otras condiciones, algunos otros problemas, que estamos convencidos que podemos ayudar, la sociedad civil debe de ser parte fundamental del desarrollo de una sociedad y queremos hacerlo de esta forma, seguiremos molestando a Sara para que nos ayude, seguiremos molestando a Isaac también que nos acompaña, Eric que tiene la sensibilidad de estar al pendiente de las instituciones educativas y de la problemática que se ha hecho en la Colombia desde agosto como en la 5 de febrero, y entonces están muy ascendientes, le pido, Maestra, que nos permita ser parte del trabajo que se realiza, agradecerle también a la señora Sonia su colaboración, porque a mí debe ser difícil también, y es tiempo y es inversión. Y el principal donante que es nuestro amigo es el señor José Cojázaba, le mandamos decir a Juan de la Sala un agradecimiento, y le pedimos de favor que sea vínculo permanente para estar trabajando con nosotros en el municipio, hoy tenemos más relación con algunas situaciones de proyectos que se van a dar, y pedirle que nos apoyen y ofrecerle que estaban de la sala en su casa. Muchas gracias, Maestra, en el término que usted nos diga, podemos empezar a entregar.